Que muchas veces nosotros nos dicen loco, ¿a cuántos aquí le han dicho loco por ser cristiano? A muchos de nosotros, ¿verdad? Y esta canción refleja eso, que muchas veces nos dicen loco porque predicamos o porque creemos en los milagros que el Señor hace, pero nosotros sabemos que es verdad en nuestras vidas. Amén. Demente, por querer vivir contrario a la corriente, por querer hacer las cosas diferente, por decir que escucho del cielo una voz. Demente, por creer que aún existen los milagros, que no son casualidad ni tan extraños. Porque me he acostumbrado a verlos en mí, porque he peleado mis mejores batallas, de rodillas en mi habitación, porque he entregado tantas cosas valuables, sin esperar nada. Porque he decidido poner mi confianza en alguien que no puedes ver, júzgame tú. Júzgame tú. Demente, por querer en el perdón a toda cuesta, aun cuando la herida fue violenta. Y dejar que sea Dios el que te va a pagar. Demente, por mostrar amor a aquel que me rechaza, y creer que todavía hay esperanza. Con la fe de que un día tu vida cambiará, porque escogería una muerte violenta, a cambio de negar mi fe, el hombre podría matar mi cuerpo, más nunca, más nunca el armar. Porque he decidido poner mi confianza, en alguien que no puedes ver, júzgame tú. júzgame tú. Júzgame tú. júzgame tú. júzgame tú. porque he peleado mis mejores batallas, júzgame tú. júzgame tú. En alguien que no puedes ver Júzgame tú Júzgame tú Gracias por ese juez que tenemos Yo no quiero otro juez Yo quiero que mi juez sea Jesucristo Porque Él es bueno y es misericordioso En los momentos que fallamos El Señor trae a la memoria Los tiempos de fidelidad Y así el Señor sigue recordando Que nosotros le hemos sido fiel El hombre falla Pero a la hora de usar Nuestra presencia ahí Cuando hemos fallado El Señor trae a la memoria Los tiempos que hemos sido fiel Él es el mejor juez Con Él no vamos a perder nunca ninguna batalla Esta mañana es una mañana linda Donde el Espíritu Santo se está dejando sentir Donde el Espíritu Santo ha hecho grandes cosas Porque yo sé que a través de la oración Hermanos, el Señor está haciendo cosas A través de tu alabanza Porque un corazón contrito y humillado No despreciará nunca a Dios Ahora vamos a recibir a nuestro pastor Por aquí Gracias, hermana Mabel Se trajeron diez dedos o nueve Dos manos Denle un aplauso al Señor Jesucristo Rey de reyes y Señor de señores ¿Cuántos aquí aman a Jesucristo de todo corazón? Lo aman, lo quieren Él es nuestra esperanza Nuestra vida, verdad? Y sin Él Nada podemos hacer Solo voy a invitarles en este momento Que leamos el Salmo 24 Y lo vamos a gritar Literalmente en alta voz Lo vamos a verbalizar Lo vamos a hacer fuerte, audible Porque es un Salmo que proclama a Jesucristo Como nuestro Rey Y Él es nuestro Rey ¿Cuántos creen que Él es nuestro Rey? Jesucristo es nuestro Rey Y lo vamos a reconocer así Salmo 24 El Salmista David se adelantó A ver la entrada del Cristo glorioso A las puertas de Sion Y lo vamos a coronar esta mañana Siempre como lo estamos haciendo Y a través de la alabanza De los signos Queremos que todo lo que esté aconteciendo aquí Te ayude a entender Que el enfoque correcto de tu vida Se llama Jesucristo ¿Cuánto dicen amén a eso? El enfoque correcto El por qué nacimos Se llama Jesucristo Si estás con Él La vida te va a ir bien ¿Cuánto lo creen de corazón hermanos? Vamos a ver si ustedes pueden levantar la voz Aunque se rompe el falso techo Vamos a ver si logramos romper el falso Con esa voz gritada Yo voy a pedir Allá está la hermana Margot en la esquina Allá está Jorjito atrás pegado a la pared El último que esté por allá atrás Vamos a gritarlo aquí también en la esquina Vamos a decirlo en alta voz Y los hermanos que están viendo el culto Por el circuito cerrado de televisión Van a verlo también Van a decirlo en sus países Que nos están viendo esta mañana Uno, dos y tres De Jehová es la tierra y su plenitud El mundo y los que en Él habitan La más fuerte es porque Él la fundó sobre los mares Y la firmó sobre los ríos ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón El que no ha elevado su alma a cosas vanas ¿Qué más? Y un jurado con engaño ¿Qué dice? Él recibirá bendición de Jehová Y justicia del Dios de salvación Ahora Tal es la generación de los que le buscan De los que buscan tu rostro Oh Dios de Jacob Venga conmigo ahora a decirlo Alzad, oh puertas, vuestras cabezas Y alzaos vosotras puertas eternas Y entrará el Rey de gloria ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente Jehová el poderoso en batallas Alzad, oh puertas, vuestras cabezas Y alzaos vosotras puertas eternas Y entrará el Rey de gloria ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos Él es el Rey de la gloria ¿Cuántos lo creen de corazón? Aleluya No es Obama, no es Fidel Castro, no es Hugo Chávez Hoy están echándole suerte Hugo Chávez en Venezuela Ese no es nuestro Rey ¿Cuántos dicen amén a eso? Ni es Obama, ni es Romney, ni es Chávez, ni es el presidente de alguno de los lindos países que tenemos aquí El Rey de los cristianos se llama Jesucristo Repítalo conmigo, Jesucristo El nombre, sobre todo nombre, ese equivale a nuestro Rey, ¿verdad? Amén Y Él se va a encargar de ti en el momento que tengas problemas Él se va a encargar de ti en el momento peor de la economía Él te va a hacer bien cuando aparentemente todo te va mal El Señor está montado en tu barco Y tu barco va a llegar a puerto seguro Amén